Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Eres un besito monaki, un día explota como Nagasaki Trende los motores Kawasaki En las discotas Jenny llegaron los Ananaki No le pague, el booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que Liene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de su traje Nos trajo pantisitos pa' que Liene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Música ¡Suscríbete!